¡Eh! Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Mira, ahí hay gente. Vamos a molestar. A ver quién hay. Hostias. ¡Uy, cuidado! No le he dado, no le he dado, no le he dado. Saludos de Argentina. Saludos, yo vengo de Italia. Por lo menos de Sagre. No, no estoy de Argentina. Vengo de Argentina. Vamos. Sí, soy de Sagre, Italiana. Allí me pido en Wisconsin toda mi vida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ciudadanos de este lugar. Uy, qué onda, eh. Llegó un alien. Un alien, ciudadanos de este lugar. ¿Cómo que alguien por ser educada, coño? Ah, pero la tirante con flow ahí, como si fuera... Hombre, porque yo tengo mucho flow. No, no. Usted sí que parece de otro planeta. ¿Señorita o señorita? O sea, porque mi pacha es extraordinaria de otra galaxia, ¿o no? ¿Pero qué le pasa en la cara? Pues no ven en estadios, me cago en mi puta madre. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero ha visto usted sus ojos? ¿Tiene algo? ¿Tiene lentillas? ¿Qué le pasa a los ojos? A ver, mirad a los ojos. Pará, soy el maldito... Esto no ha betonado, soy el biakugan. El maldito negro celestial, ¿no? El biakugan. No, tiene los ojos tristes. No, yo tengo el biakugan. Hasta luego. Adiós. El biakugan. Es la mirada, es la mirada. Es como la de la luz. Un fachero. Yo soy de los Hyuga. El biakugan. ¿Quién es nadie? Ya sabes la que te toca, mi reina. Se ha fumado algo, yo creo. Bueno, igual habría que tratar. El biakugan, mirad. El biakugan. ¡Oh, yo! Bueno, eso es todo bien, la verdad. ¡Oh, Jutsu! ¡Jutsu! Es lo único que sabe decir, Jutsu. Yo, la misma. ¿Cómo peligro ese pelo naranja? A ver, ¿quién me paga mi coche? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿El que tú te robaste? ¿El que tú te robaste? ¿Qué me lo han robado? El biakugan, la cadena, amigo. No puede ser. ¿Por qué? El biakugan es lo de los Hyuga, ¿no? ¿O qué? Toma, ahí tenés. Pero que fue sin querer. Vamos, por adelantado. ¡Qué suelto! No sé de nada. Abusaron de mí y ya me dieron golpe. Che, no sé, pero mi moto está allá y la voy a buscar antes que me la robé. No, ¿qué le pintó a este robot? ¿Cómo hace esa de la del robot? Me quedé quieto, amigo. No me vieron nunca. Mira, desaparezco de tus ojos. ¡No, compa! Yo te sigo viendo. No, en serio. ¿Alguien sabe dónde puedo comer? ¿Qué onda, compa? Me acabo de recatar, compa, que vos sos un robot. ¿Veis que habrá algún taller abierto? El voy a culear. No sé lo que es eso de voy a... Ah, vale, ya lo sé, tío. El gilipollas. Yo te veo igual, ¿eh? Me voy a ir, se lo voy a decir. Lo que me ven es porque son daltónicos y puto. ¿Cómo se hace el emote de pensado? Che, pero tenés las traves, Scott y Pippen. No, mira. ¿Cómo es el emote de... ¿La animación de pensar? ¡Para! ¡Otra vacío! ¡Opa! ¡Eh, tan facero! ¿Qué onda que tiene la misma remera? La tan regalando la tiene. 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 ¿Por qué celestial? A ver. Alcancé la maldita iluminación máxima por andar en el monte. Oye, porque hay un mono. Te lo he conocido. Te ha reído. Porque hay un mono libre. Hay un mono. Hay un remonte. El mono habla. ¿Habla? ¿Qué onda? ¿Usted? Ah, el mono. Si usted habla mono. ¿El mono, ¿este? ¿Eh? El mono habla. Cállense, cállense. Que diga algo. Habla, mono. Habla o te cojo. ¿Qué te pensás que va a hablar? Es un mono, pelotuda. Bueno, déjale igual habla, hombre. Si hay negros celestiales, hay monos que hablan. ¿Cómo, no? Pero vamos a ver. Se batean, se batean. ¿Por qué hay un mono en medio de la gente, tío? Del clan Jehova. Pero bueno, pero no le maltrato. Pero el mono este tiene conciencia. ¡Eh, mono! ¿Qué onda vos, rey? Yo quiero ir con el mono, tío. ¡Mono, mono! ¡No! ¡Te has pegado! ¡Has pegado al mono! ¿Pero qué haces? ¿Por qué le pegas? ¡No, no! La chica también. ¿Pero qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¿Queréis dejar de ser agresivos, coño? Me ponga yo a repartir hostias. Mono, suba, suba al monte. Suba, suba. Por favor, alíjense del mono. La feña que se fuma porros de dos en dos, ¿eh, chavales? Escucha, no me lo presté un rato. Paso a la diligencia. Carga a Sebastián. No confío, lo voy a meter en el carro. ¡Ah, lo ha escrito! No, préstamelo un rato y pon una diligencia. ¡Madre mía, tú! Lo que se lleva al mono.